Navidad está a punto de acabar y cuando Navidad acabe yo también voy a hacerlo Bueno gente estamos aquí en mi servidor favorito Vamos a estar probando este minijuego Lo añaden durante Navidad y cuando Navidad acabe el juego también va a acabar Ajá perfecto ya está cargando, está procesando Vamos internet a ser mundista, tú puedes No, no me teletransporte por favor Ajá ya voy llegando No, ahora sí ¿Qué? Corre Bueno si él me dice que corra yo corro No sé qué tengo que hacer pero Vamos a ver qué pasa Hay un cazador verdad y nosotros tenemos que correr Para que el cazador no nos viole ¿Qué pasó? ¿Qué? Ahora yo sí el cazador Perdí, gané ¿Qué pasó? Opinión de qué me pareció el juego Es una poronga Bueno gente al que le guste Que bien, no tengo ningún problema Pero en lo personal No me gusta mucho Si mi internet me lo permite Voy a entrar a Skywars Bueno vamos a esperar un par de horitas Ya regreso Al día siguiente Ajá Ya entré Lo que ellos no saben es que los insanos jugamos con lag Espera, ¿qué? Ajá, entré Un saludo a los haircrack No, no, no viene El lag me está realizando una prensación No, tiene arco Tiene arco F en el chac muchachos Mucho lag Toma Faltan dos, faltan dos Hay uno en el centro Y otro En la casa de tu mami Están en el centro los dos Están peguepeando No Tiene espada mamadísima Perfecto 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 No Ajá Toma Demasiado insano el ángel Bueno gente Lo que quiero es Aparecer en el mapa navideño O sea Este mapa no Quiero el mapa navideño Así que voy a poner en pausa la grabación Y cuando me aparezca el mapa navideño Regreso Bueno gente Después de mil intentos Por fin me aparece el mapa que quiero Y bueno A ver que tal nos va Me puse jo Tú también Tú también te pusiste jo Gra Ajá Ajá Hace tiempo que no juego luke Ajá Perfecto Mucha suerte No No Se quemó la espada No importa gente No pechera Pelón Por no Por no Dije Social Quiero que vuelvas a poner esa parte Y coloques El sonido de risa de fondo Por favor A ver Feliz navidad Cuídense mucho Y adiós El sonido de risa de fondo